Así que comandante Ollandumala pues le quiero agradecer nuevamente su presencia y lanzarle la primera pregunta a propósito del tema que ha estado dando vueltas todos los días en estos últimos 2-3 días que es la solicitud de la vacancia presidencial y le pregunto ¿qué le hemos hecho a los peruanos para que nos quiera dejar al almirante Jean Pietri como presidente? Lo que hemos hecho es una cuestión de principio es pensando en la salud de la república un presidente que ya tiene en su haber más de 70 muertos en conflictos sociales más de 600 heridos más de 1300 judicializados por salir a protestar un desaparecido y un asilado realmente nosotros consideramos que merece ser vacado a la presidencia al margen de quien sea el que siga la aposta el que tome la aposta Por eso nosotros hablamos de que esto no es una actitud antidemocrática porque está dentro del marco constitucional no es una actitud irresponsable no hemos hecho esto como en el congreso anterior que hicieron vacar a un presidente porque no reconoció a su hija Esta es una actitud que le hemos meditado es más te adelanto cuando sucedieron los hechos de Bagua ya habíamos meditado en tomar esa medida pero pensamos que cambiando el gabinete cambiaban las cosas y ahora nos hemos dado cuenta que fue un error que el pedido de vacancia debió haber sido inclusive en la época de Bagua no solamente por los que ya murieron sino por los que aún en este año y medio de gobierno falta morir en los conflictos sociales Ahora, esto es una acción que usted pone como principio de política porque sabe que ni cuenta con los votos para que eso se pueda dar y además que eso no va a prosperar por lo tanto es un gesto político más que una iniciativa política concreta Yo creo que son batallas que tienen que darse cuando yo a veces leo tu columna cuando te enfrentas a la corrupción del gobierno tú sabes que no le vas a ganar al gobierno pero entonces ¿por qué lo haces? porque crees que tiene que ser un tema de principios que alguien tiene que decir las cosas como son y no simplemente decir porque no podemos ganarle no hay que hacerlo hay que quedarnos callados eso es lo que quieren los que tienen el poder y ese argumento es el que utilizan mañosamente para tratar de callar las cosas que se tienen que decir y en este caso García está atentando contra la salud de la democracia y de la república y debiera ser vacado y esta es una raya que se traza entre los que defendemos el derecho a la vida y los que no la respetan ¿Y no será que usted quiere competir con Alan García otra vez? porque la respuesta que le hago al presidente es ¡Qué bueno! Entonces me están permitiendo que pueda postular a la presidencia del año 2011 No, nuestra diferencia de manera de pensar es que nosotros actuamos o mejor dicho cuando actuamos lo hacemos pensando en la defensa de la vida y cuando García actúa lo hace pensando en su reelección Vamos con dos intervenciones del público para escucharlas y vamos a ir juntando para luego un comentario suyo Adelante, ¿con quién tengo el gusto? ¿Aló? Muy buenos días, a ver si se escucha bien Muy bien, ¿con quién tengo el gusto? ¿Su nombre? ¿Y dónde llama? Soy la señora María Teresa y llamo del RIMAC María Teresa, ¿cuál es tu pregunta para el señor Ollantumala? Yo quería hacerle, no una pregunta, quería hacerle en todo caso una sugerencia Adelante Yo quería decirle al comandante Ollantumala que cuando él se presentó en las elecciones anteriores Tenía bastante gente que quería votar por él Y yo le recomendaría que si quiere él tener más adeptos Busque a las personas adecuadas para acompañarlo Muy bien, o sea, lo que estás planteando tú es cuál es el equipo de trabajo que tienes Una muy buena pregunta, vamos adelante, ¿con quién tengo el gusto? Aló, buenos días Muy buenos días, ¿tu nombre y dónde llamas? ¿Qué tal? Carmen de Pueblo Libre ¿Cuál es tu comentario, opinión, pregunta Carmen? Mira, en realidad yo quisiera decirle al señor Humala Que en realidad hay veces que para poder llegar a las soluciones Que él tanto siempre está dispuesto a querer hacer Tanto amor a que tiene nuestro Perú, como todos nosotros lo tenemos Muchas veces es necesario poner paños fríos Y no tratar de enardecer más a las personas Yo no creo que pedir la vacancia del presidente sea una solución Y él como político, si es que no lo sabe, debería tratar de aprenderlo Muchas gracias Carmen, muy interesante tu punto de vista Vamos con la siguiente llamada, adelante Muy buenos días, ¿con quién tengo el gusto? Olivos ¿Su nombre, señor? Samuel Samuel de los Olivos, tú eres un viejo amigo de este programa ¿Cuál es tu pregunta? Muchas gracias, Augusto A boca de jarro voy a preguntarle al señor Humala Comandante Humala, muy buenos días Ya que usted es candidato para las próximas elecciones Y así que es prioridad la salud de educación y la pobreza Pero estamos viviendo, señor Todo el pueblo estamos indignados con esta corrupción Que existe en nuestro país En todas las instancias del gobierno Pues que nos está gobernando una mafia Cuando llegara a ser presidente usted La prioridad así, no le parece comandante Humala La prioridad es cómo se va a combatir la corrupción Tanto que nos hace daño Tanto al país y a todo el pueblo Pero muchas gracias Muchas gracias por tu comentario Vamos con la última pregunta Antes que entre el comandante Humala a responder Adelante, por favor, con un gusto Apágate el radio ¿Aló? ¿Sí? ¿Tu nombre y dónde llamas? ¿Aló? Muy buenos días ¿Tu nombre y dónde llamas? Sí, Lucho Lucho de San Martín ¿Cuál es tu pregunta? Sí, mire, yo quisiera preguntarle al comandante ¿Qué haría con esta ley que saca ahora el gobierno Donde ha liberalizado la educación? Quiere decir que cualquier profesional puede ser, imagínese, profesor, ¿no? Cosa que va a dañar a nuestros hijos Y otro, ¿qué haría con los contenidos de la televisión? Que hoy en día es una vergüenza para la nación E incitan a nuestros hijos menores Situaciones que no deben, ¿no? ¿Qué haría con este tipo de televisión? Está muy claro, Lucho Última llamada Vamos Adelante Muy buenos días ¿Tu nombre y dónde llamas? Mi nombre es Cristina y llamo de Comas ¿Cuál es tu comentario o pregunta, Cristina? Bueno, primero saludar al señor Ollanta Y quiero brindarle todo mi apoyo ¿No? Porque yo estoy de acuerdo en que Ese señor García tiene que Tenemos que sacarlo de una vez del gobierno Porque no es posible De que hayan más muertos De que nuestros hermanos peruanos sigan muriendo Y que nadie, nadie se haga responsable en este país Muy bien Yo lo felicito, señor Señor Ollanta Y sigue adelante Y usted tiene todo mi apoyo Y todo el apoyo de los peruanos O sea, Cristina está a favor de la vacancia presidencial Muy bien Así es Les agradezco mucho sus intervenciones Y el comandante Humala Candiato a la presidencia del Partido Nacionalista Procede a hacer un comentario De estas seis intervenciones que ha tenido el público Bueno, yo recojo la sugerencia de María Teresa Es verdad, tenemos que buscar personas más adecuadas Y eso es lo que estamos trabajando Somos un partido más construido de lo que teníamos en el año 2006 Tenemos gente que se mantiene desde el inicio del proyecto Se mantiene en el partido Y estamos viendo, teniendo mucho cuidado en seleccionar mejor gente En ese tema le leí una declaración hace poco En que usted decía No elegimos bien a nuestros candidatos al Congreso anterior ¿Qué medidas están tomando para no cometer esos errores? Primero, conocer a las personas Una cosa es conocer En ese momento Cuando recién iniciábamos la campaña electoral Yo, acuérdese que yo venía del extranjero Llegaba al Perú Y entrábamos de frente a una A la construcción de un partido político Que en el momento de las elecciones no teníamos la inscripción Y nos vimos obligados a ir con un PP Ahora ya tenemos un partido Desde el año 2006 Tenemos un partido Y se van forjando cuadros Y también vamos conociendo El comportamiento y conducta De diferentes peruanos y peruanas Que van pues en el camino del proyecto nacionalista Sin necesidad de estar afiliados Y para nosotros Eso es importante Tratar de incluirlos en el proyecto En cuanto a lo que señaló Carmen Creo que es verdad Carmen Polo Libre Hablaba que estaba en contra de la vacancia Y sin embargo Cristina estaba de comas a favor Yo creo que Carmen Le agradezco la idea de poner paños fríos Pero yo no sé que paños fríos se puede poner Cuando ya hay 70 fríos En lo que va este gobierno Yo creo que más bien Hay que recuperar en el Perú La capacidad de indignación ¿Cuántos muertos más tienen que haber Para que los peruanos podamos indignarnos? En cuanto a Samuel Es verdad Creo que acá hay un tema Samuel le preocupaba el tema de la corrupción El tema de corrupción Bueno Nosotros creemos que la corrupción Es el mecanismo que permite Que una minoría Pueda gobernar el país En contra de los intereses de una mayoría Por eso es que vemos el tema de Business Track Los petroaudios Cómo se pierden Y se pelotean entre una institución Y otra institución Quién es el que ha manipulado Quién es el que ha falseado Etcétera Pero no nos estamos preguntando A quién está beneficiando esto Y creo que está beneficiando al gobierno Está beneficiando Si no hay documentos Si no hay pruebas Al final Si se tumba en el proceso De espionaje telefónico Que benefició A las instancias del gobierno Entonces los que son beneficiados Es el propio gobierno En cuanto a Lucho Que comentaba el tema El tema de la educación Si, yo también Estoy muy preocupado Por este tema De que cualquier profesional Obviamente Pueda reemplazar a un maestro Yo creo que Hay muchos profesionales Que tienen una solvencia Profesional Técnica En sus áreas Pero una cosa es Tener esa solvencia Y otra cosa es Poder transmitir esa solvencia A jóvenes Yo creo que De todas maneras La educación No la puede llevar Cualquier El proyecto nacionalista Trabaja sobre dos conceptos Dos revoluciones Una revolución educativa Y una revolución agraria Y en este caso La revolución educativa Es la que nos puede asegurar El desarrollo nacional Y la revolución agraria Es la que nos puede Permitir tener Cierta independencia alimentaria Para no estar dependiendo De O importaciones O productos transgénicos Y Le agradezco a Cristina En la 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 En la